Hola, ¿qué tal? Te saludo desde Stidi. En esta oportunidad te comento que lastimosamente he estado contagiado de COVID-19 y por esa razón he dejado de hacer los tutoriales. Pero ya con esta pronta recuperación que tengo, ya me dieron de alta médica, puedo continuar haciendo. Así que hoy día quiero hacer algo que siempre he visto como un reto para mí. Así que hoy lo voy a hacer y es que dos cámaras que se están utilizando en el ATEM Mini Pro se pueda visualizar en una sola toma y esa pueda ser transmitida en vivo ya sea en Facebook, YouTube o donde ustedes crean conveniente. Así que vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar una persona que está enfocada en el centro de la cámara y otra que ya lo estoy situando en la parte izquierda que es una persona que está con fondo color verde y vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que donde dice laptop esa fuente es una videocámara y donde dice media player 1 es otra cámara enfocando a otra persona. Solamente con fines de este ejercicio he colocado imágenes para que se pueda entender. Así que tenemos a una persona con fondo verde y a otra persona con fondo negro que es una mujer. Lo que vamos a realizar es que la persona con fondo verde va a estar en el lado izquierdo. La persona con fondo negro estará en el lado derecho. Así que como yo tengo una cámara enfocando a esta persona lo primero que voy a realizar es enfocar bien de la mitad para la derecha a la persona que tiene el fondo negro y de la mitad para la izquierda la persona que tiene el fondo verde. De esa manera voy a dividir a ambas personas, a ambas cámaras. Vamos a hacerlo. Aquí es importante las líneas de referencia. Como ven en previo yo les coloco unas líneas y puedo ubicar más o menos al lado derecho que he seleccionado yo a esta persona que tiene el fondo color negro. Voy a tratar de situarlos digamos de la mitad para la derecha de esta manera. Aquí más o menos lo sitúo y voy a también bajar un poquito para que esté en el nivel de la persona que va a ingresar y ambos estén acordes. Entonces aquí es importante el enfoque que vamos a entregar a cada una de las personas con las cámaras que tengan y vamos a dividir entre ellos. Ya tenemos en el media player 1 a la persona situada en la parte izquierda. Así que me voy a dirigir en el ATEN software control y aquí como pueden visualizar tengo la parte del anticipo que es el previo y el program que es lo que está al aire. Y en estos momentos tengo el aire a la mujer con el fondo negro. Si yo lo coloco por ejemplo la cámara CAM2 desaparece y si pongo CAM3 aparece nuevamente como pueden visualizar. Lo que voy a hacer es colocar en previo al media player 1 como lo estoy haciendo en estos precisos momentos. De manera que tengo en el lado izquierdo es decir en el previo a la persona con fondo verde y en el lado derecho a la mujer con el fondo negro. Hasta ahí tenemos que tener muy claro estas posiciones. Ahora vamos a juntar las cámaras en una sola para que ambas estén al aire. Lo que vamos a hacer es ir al tipo de transición y nos dirigimos en wipe. Es muy importante esta parte. Aquí en la parte de paletas vamos a ir en la sección de transiciones y en la primera que ven aquí, ahí, aquí donde está color naranja le damos un clic. Vamos a subir aquí la palanca de transición para que puedan visualizar. Aquí, fíjense, cubrió a la persona. Entonces estoy haciéndolo al revés. ¿Qué hago? Lo corrijo aquí. Le pongo aquí como un play y ya estoy corrigiendo esta parte. Es muy importante eso. ¿Cuál de las dos formas nos convence? Entonces tratamos de situarlo en el medio. La palanca de transición es muy importante para saber en qué posición exactamente estaría en el program, tanto el que tiene fondo color verde como la que tiene fondo color negro. Ahora, si se dan cuenta, en la parte de la mitad hay una franja color blanca. Es porque lo he colocado de esa manera también. Le he colocado cero suavidad en la sección de bordes y también le he colocado un ancho de 4,8. Lo que vamos a hacer en estos momentos es ir a macros. Vamos a automatizarlo. Para eso nos dirigimos aquí, en esta parte de macros. Le colocamos una sección, un título, que en este caso le voy a poner acá, videoconferencia. Y ahora vamos a colocar al aire. Siempre vamos a marcar esta parte. Desactivamos y activamos nuevamente el program en el CAM 3. Y en esta parte también. Desactivamos y activamos la parte del Media Player 1 como si estuviera en previo. Luego nos vamos a la parte de transiciones, wipe. Demarcamos y marcamos nuevamente. Marcamos en la parte que corresponda. Ahora, siempre desactivamos y activamos. Acuérdense muy bien. En la parte de borde yo le estoy colocando 4,8%. En suavidad le estoy colocando cero. Y el color 1, que está ya consignado color blanco. Aquí lo pueden ver, blanco. Este es muy importante para darle ese pequeño bordecito. Luego, ¿qué más? Le tengo que colocar aquí en la mitad. Le doy más o menos la anchura que necesito. Y le pongo grabar. Listo. Ya tengo grabada toda esta parte. Significa que si yo me voy por otros lados. Bajo aquí. Le coloco el color 1. Otro color aquí en el program. Y me voy en la parte de ejecutar. Le doy click donde he realizado la videoconferencia. Y le doy play. Fíjense como automáticamente ya aparecen las dos cámaras. Con macros. Si te gustó el video, te invito a que le des un like. Y también que te suscribas a este canal. Muchas gracias.